Mi nombre es Fernanda Canales, llevo 20 años dedicada ya a la arquitectura y a la arquitectura entendiéndola de formas muy distintas, desde el diseño de una silla hasta temas urbanos, desde concursos hasta pequeños proyectos y me gusta mucho entender la disciplina de una manera variada, hay épocas en las que estoy más metida en investigación, en archivos, en temas editoriales, otras que estoy exclusivamente haciendo concursos, otras que estoy nada más metida en la obra, estoy simplemente supervisando construcción, entonces trabajo en un modelo de oficina como muy regular o muy variado o alternativo, no sé cuál sería la palabra, yo creo que la palabra sería la no oficina, pero no tengo una estructura como de una dinámica empresarial, sino que es un trabajo muy individual y trato de tomar muy pocos proyectos, defiendo una postura de una arquitectura como más lenta o más pausada, por llamarla de una forma, en la que me permita llevar los proyectos de principio a fin de una manera como muy personal y muy involucrada en los procesos, muy involucrada en la obra, en esta parte de que para mí la oficina, mi oficina de arquitectura está igual en una universidad, en una biblioteca y que en una construcción. La arquitectura es todo, creo que es la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con el exterior, es el contexto y también es la forma en la que nos relacionamos con el otro, y para mí en ese sentido la definición de la arquitectura va más allá del espacio, de lo construido o del simple hecho de cobijar, sino para mí tiene que ver obviamente con cobijar, pero tiene que ver con relacionarse, entonces relacionarse con el prójimo, relacionarse con la ciudad o bueno, con el territorio. Cada vez más el rol del arquitecto se define en función de, a través de las posibilidades, de mejorar la vida, la manera en la que vivimos. Tiene que ver con generar nuevas posibilidades de relacionarnos con el prójimo, con el entorno, de modificar ciertos paradigmas, de modificar ciertas maneras en las que estamos desarrollándonos como ser humano y que de pronto, gracias a mejor o peor arquitectura, se puede cambiar eso. En específico, la arquitectura creo que sí, el arquitecto creo que sí, cada vez más tienen ese potencial de mejorar a la sociedad, de modificar una ciudad, de transformar no solo un espacio de puertas para adentro, no solo la casa, no solo la vida de una familia, sino la manera en la que se está relacionando la sociedad, la manera en la que trabajamos con el medio ambiente, trabajamos con los recursos, trabajamos con diferentes, plantear diferentes formas de vida. Eso yo creo que cada vez queda como más claro que el papel del arquitecto hoy es un factor de cambio social, sobre todo en países de desarrollo, sobre todo hablando desde México, creo que sí el ejemplo de cómo a partir de la arquitectura se puede generar una sociedad más diversa, más plural, más incluyente, o no, una sociedad cada vez más encerrada, más fraccionada y con mayores contrastes. Para mí innovar no es encontrar el nuevo dispositivo tecnológico para ir al futuro, sino que es muchas veces incluso regresar, es encontrar en la historia o en la experiencia a través del tiempo los mecanismos que han funcionado y que de alguna manera podrían dar pie a una reinterpretación distinta. Innovar es cuestionarse, es hacerse preguntas en todo momento de cualquier cosa, sobre todo de las condiciones ya más dadas. Entonces innovar simplemente es cuestionar, es preguntarse cómo un objeto o cómo determinado sitio o determinada práctica puede alterarse para ser más eficiente, para ser mejor, para ser más útil. Innovar no representa un cambio de un material nuevo, de algo que no existía, sino uno viejo que simplemente por modificar la manera en la que se estaba usando o la manera en la que se pensaba, puede dar pie a distintas soluciones hoy impensables. El networking se me hace fundamental no solo entendiéndolo como las redes que la nueva tecnología permite, no solo esta cuestión como más dinámica, más inmediata, sino también a nivel como de la conectividad que permite en todos sentidos. Yo lo definiría más como diálogo, no hablaría de networking, sino hablaría de diálogo. Y es un diálogo que te permite estar en comunicación con alguien en Corea o en San Luis Potosí, en diferentes lugares. También en lo más inmediato, me refiero a poder tener contacto con cosas también del pasado, no es solo estar en contacto a un nivel como globalizado, sino también con la historia, con lo que te permite de acceso a información de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, pero también de un diálogo que se puede generar de una manera distinta, que tiene que ver incluso con ver una obra, aunque no estés en ella, y lo estás viendo a partir de un video, o ves los procesos de fabricación de un mueble o de determinado material. Entonces, creo que te amplía muchísimo lo que puedes hacer a lo largo de un día. Yo vivo conectada, parte de la posibilidad que tengo de no tener una estructura de una oficina como tal, es gracias precisamente a ese networking. El Internet es fundamental por esta conectividad que permite, por el acceso a la información, pero también porque puedes estar trabajando de otra manera, y a mí eso es lo que me interesa. No tiene que estar todo el mundo en el mismo espacio físico, sino que puede haber distintas formas de colaborar. Para mí, en el trabajo es fundamental incursionar nuevas experiencias con antropólogos, con sociólogos, con urbanistas, con artistas plásticos. De alguna manera, me interesa cada vez más salir del diálogo de los arquitectos dentro de la arquitectura, de esta especie de soliloquio en el que muchas veces hemos caído, y creo que las redes o el Internet en específico permite ampliar a esa dinámica. Entonces, colaborar con un paisajista, colaborar con gente que sí creo que estuvo alejada de la arquitectura, como podría ser un sociólogo, un antropólogo, o distintos especialistas de todo tipo, el Internet facilita esos diálogos, facilita estar un poco como abriendo la disciplina a otros campos, con diseñadores gráficos, con diseñadores industriales, y mi modelo de oficina precisamente defiende eso y solo lo puede hacer gracias al Internet. A mí, por ejemplo, en el tema de archivos y de investigación, no lo podría hacer sin Internet. Gran parte del trabajo que hago de investigación es, obviamente, en archivos y en bibliotecas, pero muchas veces contactar a la persona que heredó el archivo, que tiene acceso a determinadas fuentes, eso se vuelve una cosa como mucho más rica. El libro, por ejemplo, el de 100%, el de arquitectos del siglo XX en México, no se pudo haber hecho sin Internet, sin Facebook, casi diría, porque era contactar a nietos, bisnietos, viudas de arquitectos, donde no se tiene una fuente catalogada, no hay un lugar a donde vas a ver su archivo, no hay una institución a la que te digan si están vivos o están muertos. Entonces, sí, toda esa búsqueda de información la hago mucho a partir de los medios de comunicación digitales. El primer punto es que se entienda que no van a aprender mucho en la universidad, entender que el trabajo o el estudio se va a tener que hacer de una manera como muy personal, por lo menos en mi caso, y creo que muchos de los colegas que estudiaron conmigo tienen esa misma sensación de que tuvimos una formación deficiente en lo técnico, deficiente en lo histórico. Yo, por ejemplo, nunca en todos los cinco años de universidad nunca fui a visitar una obra producida en México en el siglo XX, nunca oí muchos de los nombres de los grandes teóricos urbanistas mexicanos del siglo XX, entonces creo que sí, entender que el aprendizaje se da, ahora sí que en la práctica, se va trabajando y se da de una manera también como muy individual, leyendo básicamente, sí, yo diría que aprendes más de los libros, de las obras. Yo he aprendido muchísimo también de los obreros, para mí la enseñanza de los albañiles, de los artesanos mexicanos, incluso aprendiendo los procesos, de las formas en las que se producen las obras realmente, ha sido como mucho más enriquecedor que lo que pensé que iba a ser eso o cómo me lo habían tratado de enseñar en mi escuela. Como negocio no sé si sea la mejor manera de hacerlo, al final de cuentas creo que sí, porque permite precisamente que el negocio no vaya rigiendo la arquitectura que haces, que eso para mí es fundamental, precisamente esa es mi decisión de no tener un despacho grande, es por no tomar cosas que no siento que van a beneficiar a nivel del resultado final. Entonces esta estructura como más aleatoria, más flexible, me permite precisamente intentar siempre incluir dentro de mi trabajo una parte muy fuerte de investigación, una parte muy fuerte en relación a la docencia, a los libros. Creo que no podría estar escribiendo y pensando y tal, que sí requiere como de una mayor lentitud con la dinámica de estar pagando miles de cheques todo el día. Entonces es la manera en la que a mí me permite malabarear estos intereses diversos, que de otra forma me costaría mucho trabajo ver cómo le puedo dedicar meses al estudio de una silla y estar haciendo esa silla con mis manos prácticamente, sí tuviera que estar generando como grandes recursos para repartir a muchas personas. Entonces sí tiene que ver con un trabajo como más manual, más de sentarse, hacer las cosas. No es el ideal en términos de mercado, o sea, lo que me puedo hacer en un año, pues al fin de cuentas es mucho más reducido, pero incluso en ese sentido creo que tiene cierto valor. Es decir, tomas un proyecto como si fuera un bebé, lo llevas de principio a fin, el contacto con el cliente, el contacto con la obra es mucho más directo. Entonces yo lo entiendo como un defecto personal, casi como una mala organización propia. Admiro mucho las oficinas que pueden tener esta escala monumental o escala mucho más industrial en ese sentido. Es algo que obviamente envidio, pero que de alguna manera yo no sé cómo lo conseguiría si quiero escribir, si quiero dar clases, si quiero yo ir a la obra todos los días. Gracias.